En conferencia brindada por la institución del orden público, en la semana que va del 23 al 30 de mayo del corriente, la policía logró frenar en cierta medida a la delincuencia y sus delitos más comunes. Acá tenemos un delincuente preso por el delito de droga o con violencia. En el municipio de Jalapa se capturó a Kevin Joder López Centeno. Dos delincuentes presos por el delito de antecedores de droga. En el municipio de Quilari se capturó a Denis Antonio Lují Zelaya y a Melio Humberto Malayá Martínez. Entonces, dentro de las evidencias ocupadas, los delincuentes tenemos nueve libras de marihuana y una motocicleta. Delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga. En el municipio de Dipito se capturó a Santo Efraín Muñoz González. A este se le ocupó la cantidad de media librada de marihuana. Por el delito de lesiones en el municipio de Jícaro se capturó a Volvin y San Mejía. La policía, durante la información que proporciona a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, detallaron que también decomisaron pruebas que ayudarán a mantener sobre las rejas a los delincuentes. Por el delito de intimidación y amenaza contra la mujer, en el municipio de Jalapa se capturó a Alex Javier Rubio Gutiérrez y a Belardo Antonio Gurbina Zelaya. En el municipio de Murra, a Darwin Antonio Siles Quintero. Y en el municipio de la Ciudad Antigua, a Oliver Rolando Aroteí Ráez. Delincuentes y agencias fueron remitidos a las autoridades competentes. De esta manera, la Policía Nacional está garantizando la seguridad y bienestar de las familias de Nueva Segovia y de toda Nicaragua. En Crónica TN8, Carlos Ramos.